¿De qué sirve preocuparse? Si la preocupación lo que trae ansiedad, la preocupación lo que trae un dolor de cabeza. Mira lo que te dice Jesús en su palabra, en Mateo capítulo 6, versículo 34. Hay un verso muy común que muchos conocemos, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Y yo quiero que en este momento, tú dejes esa preocupación que tú tienes, porque Jesús te garantiza algo hermoso, algo bello, algo agradable, y te dice de esta manera. Por tanto, no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Hay días que traen afanes, y esos afanes te traen esa preocupación. Por eso Él dice que no te preocupes por esos días, porque esto va a ser diario. Cada día trae su propio afán, su propio problema, su propio destino. Pero déjame decirte que Jesús dice que no te preocupes por ese día, más aférrate a Jesús, porque si la sabe del cielo, no siembran, no guardan nada en granero, no guardan alimento. Mal padre que está en los cielos, la alimenta. Cuánto más no lo hará contigo, que tú eres su hija, que tú eres su hijo, cuánto más no te va a bendecir a ti. Por eso no te preocupes. ¿De qué sirve estar afanoso? ¿De qué sirve estar preocupado? ¿De qué sirve estar inquieto por algo? Cuando Jesús es la solución de tu problema, cuando Jesús es la solución de tu carga, cuando Jesús te habla, cuando Jesús te amonesta, cuando Jesús te dice, no te preocupes por eso, yo me encargo de lo tuyo solamente. ¿Sabe qué dice la palabra? Ahora, procurar buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y dónde está el reino de Dios y su justicia? ¿Dónde está? En su palabra, en su búsqueda constante, en amar a Dios sobre toda la cosa, en no preocuparte y decir, Señor, estoy preocupado, me siento triste, me siento sola, me siento solo. No es el tiempo de echarle calga a tu vida, es el tiempo de depositar toda calga ante Jesús. Jesús dice en su palabra, venir a mí lo que te han trabajado y calgado y yo lo haré descansar. No, yo no sé si tú me estás entendiendo. Él te va a hacer descansar siempre y cuando tú deposite todo en sus manos. Entonces, cuando tú deposita todo en la mano de Jesús, Jesús inmediatamente, aleluya, te da esta palabra que te va a aliviar esa calga. Mira lo que sigue diciendo la palabra en Lucas, capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra que Jesús le dijo a su discípulo, por tanto, os digo, no nos preocupemos por vuestra vida que de comer o por vuestro cuerpo que nosotros debemos de vestir. A veces nosotros vamos para una fiesta y en esa fiesta estamos preocupados porque no hemos puesto ya la misma ropa 500 mil veces. No, no te preocupes por lo que es de vestir, porque hay gente que si no visten con una ropa nueva a cada momento, se siente que no salen de su casa. Hay gente que sienten, aleluya, que la blusa a esa mujer se la vieron todas sus familiares, se lo vieron los amigos del trabajo. Sí, y nos llenamos de preocupaciones y por eso estamos cautivos en un problema donde esas preocupaciones te tienen, aleluya, desorientada. Te tiene desorientado y no es el tiempo de tu preocuparte. Es el tiempo de entender, aleluya, que Jesús ya te hizo libre. Libre para que tú no sigas preso en esa carga. Libre para que tú no sigas en el mismo problema. Libre para que tú sueltes con eso. Yo no sé qué te preocupa. Yo no sé de qué te sirve estar en la misma monotonía. Yo no sé, pero sí yo sé que Jesús te hace libre. Mira lo que dice su palabra en Malco, capítulo 4, verso 19. Dice la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo es engañosa. La riqueza y los deseos y las demás cosas, dice la palabra. Que hay mucha gente que es tan triste por esto. Hay gente que es tan triste porque se sienten engañados, afanados, preocupados, turbados. No es el tiempo de que tú sanes eso. No es el tiempo de seguir en esa monotonía. No es el tiempo de estar sintiendo ese mismo dolor a cada instante con tantas preocupaciones por lo que te ocurrió, por lo que te pasó. Vamos, sana eso. Sana eso que tú puedes. Sana eso que no es el tiempo de que tú te quedes ahí. Perpleja, perplejo. Es el tiempo de tú levantarte y decir, no me voy a afanar por todo lo que me está ocurriendo. Voy a entregar todos mis afanes, todas aquellas cosas al Dios Todopoderoso y se hará cargo de mí en el nombre de Jesús. Así que familia, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza porque Cristo ha prometido recatarte de ese hoyo. Cristo ha prometido hacerte fuerte en medio de tu problema, de esa debilidad. Él está aquí, aleluya, para decirte a ti que este es el tiempo de tu renacer. Este es el tiempo de tu sanar. Este es el tiempo de tú resolver todo el táculo y ser feliz. No es el tiempo de estar llorando a cada instante. No es el tiempo de estar sufriéndole a esa carga. Sea familiar es tu problema. Sea deuda tu problema. Sea algo emocionar tu problema. Este es el tiempo de que tú se lo entregue a Jesús y diga de qué sirve preocuparme si ya Cristo me dio la palabra correcta. No me preocupe por nada y por nada me voy a preocupar. Dios te bendiga mucho, familia. Te invito a suscribirte en este canal de bendición. Te invito, aleluya, porque cosas grandes van a ocurrir. Bye, bye, familia. Amén y amén.